Trump, sin mordaza, felicita por acción de gracias a todos los lunáticos radicales de izquierda que quieren destruir el país. El presidente hizo una mención a Joe Biden dormilón, calificándolo de deshonesto. Concluyó con un mensaje a los estadounidenses, vamos a ganar las elecciones y hacer a América grande de nuevo. Donald Trump envió dos mensajes por el Día de Acción de Gracias, en los que felicitó a todos, con motivo de la celebración destinada a agradecer las cosas buenas que han pasado en el año. En su plataforma Truth Social, el presidente hizo una mención especial a algunos funcionarios y políticos de la nación, con los cuales ha estado relacionado en los últimos meses, debido a los casos judiciales abiertos en su contra, los que califica como una casa de brujas. Entre ellos, Trump nombró a la racista e incompetente fiscal general del estado de Nueva York, Leticia Peekaboo James, quien según sus palabras, ha permitido que el caos y la maldad florezcan y que los negocios huyan. También deseó un feliz Día de Acción de Gracias al juez de izquierda radical que odia a Trump, un psicópata, Arthur Engoron, que defraudó criminalmente al estado de Nueva York. Asimismo, al presidente Joe Biden, a quien calificó de corrupto, asegurando que ha armado su departamento de injusticia contra su oponente político y ha permitido que nuestro país se vaya al inframundo. Y por último, Patriotas envió la felicitación a todos los demás lunáticos radicales de izquierda, oscuros demócratas y republicanos que están buscando seriamente destruir nuestro país. El presidente y candidato a las primarias republicanas concluyó enviando un mensaje a los estadounidenses. Este no es el único mensaje que envió el expresidente a los ciudadanos. Trump afirmó que es un día para agradecer a todos los pioneros, peregrinos y patriotas que nos han precedido y por todos aquellos guerreros que nos han mantenido seguros y libres. Dios los bendiga a todos, patriotas. Este es un momento difícil para nuestro país, pero no se desanimen ni pierdan la esperanza, porque para cuando celebremos el próximo Día de Acción de Gracias, nuestra nación estará en camino de ser más fuerte, más segura, más próspera y más grande que nunca. Dios los bendiga y déjame un viva Trump presidente 2024.